Y seguimos de la mano de nuestra reina del cielo, esa reina de la salud, nuestra señora de Lourdes, hoy llegando al quinto día de su novena, esperando ese día solemne, el día 11 de febrero. Iniciamos todos y nos disponemos a seguirla venerando, diciendo Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oración inicial para todos los días. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador y Redentor mío. Por ser vos quien sois, y porque os amo sobre todas las cosas, a mí me pesa de todo corazón haberos ofendido, y propongo firmemente nunca más pecar, confesarme, cumplir la penitencia que me fuera impuesta, y apartarme de todas las ocasiones de ofenderos. Os ofrezco mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de todos mis pecados, y confío en vuestra bondad y misericordia infinita. Me los perdonaréis por los méritos de vuestra preciosísima sangre, pasión y muerte, y me daréis gracia para enmendarme, y para perseverar en vuestro santo servicio, hasta el fin de mi vida. Amén. Quinto día. Oración. Oh Virgen de Lourdes, y Reina de los Ángeles, en cuyos ojos centella la fe que abraza vuestro espíritu, enseñadme a creer, pero a creer obrando, porque la fe sin obra es muerta, y llenos de creyentes que no obraron conforme a sus creencias, están los calabozos del infierno. Ayudadme a creer la palabra divina y a obrar como Dios, y la iglesia me mandan creer y obrar, pues la fe es luz y antorcha que ilumina mi alma, y la conduce por la senda de la eterna bienaventuranza. Amén. Y hacemos tres Avemarías y un Gloria, para pedir la gracia que se desea obtener con esta novena. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de Lourdes, tú que eres salud de los enfermos, en estos momentos queremos colocarte a todos los enfermos, a los que están allí, siguiéndonos en esta novena, los que están aquí presentes, y todos, todos los de nuestra familia. Queremos colocarte a todos para que seas tú la que los sane espiritual, corporalmente. Sanes todas sus dolencias, todas sus enfermedades, y no son libres de esta pandemia. Que de una vez por todas sea eliminada. Virgencita, cúbrenos y protégenos con el poder de tu manto maternal. Amén. Oración final. Bajo vuestro amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas en las necesidades, sino líbranos de todos los peligros. Oh siempre, Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, oh Virgen de Lourdes, para que seamos dignos de las promesas de Jesucristo. Oh Dios eterno y compasivo, concédenos la gracia de vivir santa y cristianamente, venerando a la Santísima Virgen de Lourdes, la Virgen de la Salud, para que seamos dignos de su intercesión en la vida y en la hora de la muerte. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Oh amabilísima Virgen de Lourdes, Madre de Dios y Madre nuestra, llenos de aflicción y con lágrimas fluyendo de los ojos, acudimos en las horas amargas de la enfermedad a tu maternal corazón, para pedirte que derrames a manos llenas el tesoro de tu misericordia sobre nosotros. Indignos somos por nuestros pecados de que nos escuches, pero acuérdate que jamás he oído decir que ninguno de los que han acudido a ti haya sido abandonado. Madre tierna, madre bondadosa, madre dulcísima, ya que Dios obra por tu mano curaciones sin cuento en la gruta prodigiosa de Lourdes, sanando tantas víctimas de dolor. Guarda también una mirada de bendición para nuestros pobres enfermos. Pueden ustedes desde allí, desde donde nos escuchan, colocar el nombre de esa persona que en estos momentos está padeciendo alguna enfermedad. Y le pedimos a nuestra Señora de Lourdes que sea ella la que lo sane a través de sus oraciones, a través de ser la medianera ante su amado Hijo Jesús. Amén. Alcanzarle de vuestro divino Hijo Jesucristo la deseada salud. Si ha de ser para la mayor gloria de Dios, pero mucho más alcanzarnos a todos el perdón de nuestros pecados, paciencia y resignación en los sufrimientos y sobre todo un amor grande y eterno a nuestro Dios prisionero. Por nosotros en los agrarios. Amén. Virgen de Lourdes, rogad por nosotros. Consuelo de los afligidos, rogad por nosotros. Salud de los enfermos, rogad por nosotros. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Señor, míranos con compasión y no nos dejes, madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a todos por estar allí. Feliz y bendecido domingo. Los dejamos con el culmen de toda oración, la Santa Eucaristía. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Feliz y bendecido domingo para todos.